Seguimos en vivo desde el Polideportivo Mundialista en la previa de Brasil y Paraguay. Están jugando el seleccionado misionero y el seleccionado de la ciudad de El Dorado. Tenemos más información y nos vamos a meter de lleno en lo que ha dejado anoche el partido, el excelente partido que presenciaron los que llegaron hasta el Polideportivo Municipal entre el seleccionado uruguayo y el de Paraguay. Ganó Paraguay 3 a 1. Hoy dialogamos con el jugador destacado de la noche, el arquero de la selección paraguaya que tuvo intervenciones decisivas, evitando por lo menos en dos oportunidades un gol prácticamente hecho por los uruguayos y de esta forma le permitió a Paraguay poder llevarse este importante resultado. Hoy por la mañana, Cristian Garcete, un jugador que ya tiene 5 Mundiales en su haber, dialogó con nosotros. Este es mi quinto Mundial. Estoy desde el Mundial 2003 que se fue en Asunción, que salimos campeón. En el 2007 salimos campeón aquí en Argentina, en Mendoza. Y en el 2011 en Colombia perdimos la final contra Colombia. Y en el 2015 en Bielorrusia perdimos la final con Bielorrusia. Y bueno, este es mi quinto Mundial y muy contento por ello. Nos sorprendió gratamente Uruguay. La selección se nota bastante trabajada, con jugadores muy buenos. Y bueno, creo que tuvimos extrema recurso, nos costó bastante afianzarnos. Pero los muchachos se dio un íntegro, no mantuvimos la concentración. Y bueno, ya aprovechamos las ocasiones de goles que tuvimos. Como yo siempre lo digo, la figura es el equipo. Jugamos todos juntos, ganamos todos juntos, perdemos todos juntos. Lo importante es que estuvimos concentrados. Estuvimos siguiendo bien la jugada como lo venían ir ganando los uruguayos. Y bueno, creo que en esa jugada no mantuve, eso que mantuve la calma. Y bueno, pudimos leer bien esa ocasión. Y bueno, gracias a Dios la pudimos defender. ¿Cómo es el entrenamiento de un arquero de fútbol de salón? Porque tiene que manejar temperamento, tranquilidad, concentración y sobre todo reflejos. No, sobre todo lo fundamental, los tres primeros que dijiste. No hay que perder eso. Y bueno, los reflejos son productos de los entrenamientos específicos que hacemos con un preparado arquero que se encarga netamente de nosotros. Entrenamos una hora, una hora y media específico en eso. Y bueno, creo que los resultados se ven en los partidos. Aparte de, como lo estoy diciendo, la experiencia entra mucho a tallar en eso. Y bueno, creo que ayer se vio algo de eso. ¿Cómo se sintieron recibidos en el Polideportivo Mundialista de Monte Carlo? Muy, muy bien. Como se dice, como un casa por el cariño de la gente. Se sintió muchos paraguayos también. Y la gente argentina que nos apoyó bastante. Y la verdad que muy sorprendidos, pero gratamente. Gracias. Gracias.